Tarde, tarde, muy lluviosa aquí en Toluca, allá adelante ya va el camión de los Pumas. Tarde, mucho frío, mucho tráfico, tarde, difícil aquí en Toluca, Estado de México. Hola que tal amigos del Palco 85, ya llegamos aquí al Estadio Nemesio 10, la tarde está muy fría, está lluviosa, la cancha seguramente va a ser rapidísima. Hay un gran ambiente, ya hay mucha gente, falta una hora para que inicie el partido, hay mucha gente aquí afuera, esperemos que sea un gran encuentro. Hay una diferencia de tres puntos, si el Pumas lo gana, alcanza el Toluca en los primeros tres lugares. Si el Toluca lo gana y hay una combinación de resultados, puede que este fin de semana el Toluca, de buen fútbol, el Toluca se vaya a primer lugar de la tabla. Acompáñenme a ver. Gran ambiente, gran ambiente que se vive alrededor del estadio, mucha gente de Pumas, como es costumbre Pumas, siempre trayendo muchísima afición. Amigos del Palco 85, ya estamos llegando a la zona de prensa, en donde vamos a ver, esperemos que este sea un gran, gran, gran encuentro, donde haya goles, donde sea divertido y esperemos sobre todo que el Toluca, que el Toluca haga un buen encuentro y se lleve los tres puntos en esta tarde. Tarde, lluviosa, sigue la lluvia aquí en el Nemesio 10, a 20 minutos de que de inicio el encuentro, la lluvia ya bajó, pero sigue, sigue todavía una ligera llovizna, como ustedes pueden observar. Ya los Pumas, ya los Pumas van al vestidor, ya van a cambiarse, y son animados por su porra, que ahí está presente la Rebel, siempre acompañando a este equipo. El partido todavía no empieza, pero los que sí, los que sí ya comenzaron es toda esta gran hinchada, que hoy más que nunca van a apoyar a su Diablo Rojo. Mi respeto es para esta gran hinchada, escuchen. Se apagan las luces en el Nemesio 10, porque va a dar inicio, va a dar inicio, vean esta belleza. Un espectáculo aparte, lo que se vive, lo que se vive en el Nemesio 10. Escuchen a toda la gente, cantando y apoyando a su Diablo Rojo. ¡Vamos! 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 Y con este gran ambiente amigos del palco 85 suena ya el himno de la liga BBVA los dos equipos, los dos equipos ya brincan a la cancha el Diablo Rojo regresando a su tradicional uniforme el rojo, que rojo es lo más hermoso el Pumas de color blanco esperemos, esperemos que sea un gran encuentro tres puntos, tres puntos separan al Pumas del Toluca que si lo gana, si lo gana el día de hoy sube, sube en la tabla, en la tabla general ¡Vamos! 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 Y el apoyo, el apoyo de esta gente no me voy a cansar de decir ni respetos a esta gran afición que desde antes de que empiece el partido ya empieza a alentar a su Diablo Rojo ¡Vamos! 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 Una gran fiesta aquí en el infierno Amigos del Palco 85 Amigos del Palco 85 da inicio da inicio a este gran encuentro el Pumas quiere alcanzar al Toluca en la tabla el Pumas es el que tiene el primer tiro de larga distancia ¡Uy! le votó horrible ¡GOL! GOOOOOOOL de Pumas Todavía no se cumple ni el minuto y un tiro de larga distancia aprovechando lo mojado de la cancha Le pega de larga distancia Le bota antes El balón antes de que llegue a golpe Le rebota en la cara Deja la bola muerta Llega el chino y nada más le empuja El Pumas antes del minuto uno Ya lo va ganando Un gol a cero Se reinicia el partido El Pumas Encuentra un gol de vestidor Ya lo va ganando un gol a cero Y veamos como se comporta El equipo del diablo Y veamos si el Pumas va a buscar más O va a cuidar este marcador La va a dividir Ya le piden que salga con calma Sale tocando el equipo de Pumas Aquí si van a dividir la bola Gallardo va a estar solo Recupera que bien Marcel tocando de primera Van a abrir la bola con Isaias Violante Se viene la primera de peligro Cuida el fuera del lugar Viene el centro que se pasa Cerraba Paulinho Cerraba El Niño Y vean Vean aquí a Marcel Ruiz Que también le reclama A Isaias Violante Pero el Toluca ya se anima también Y quiere buscar lo más rápido posible El empate Se viene el chino Que bien limpio la zona El memote que viene de este lado Le tocan al memote El memote que va a hacer Se va a pegar desde lejos Que buen tiro Que pasa por arriba De la portería de Volpi Pero ya vieron Ya vieron Y saben que la cancha Está mojada Quieren probar a Volpi Pero el tiro El tiro sale de miedo Quien sabe que viene Volpi aquí A platicar con el cuerpo técnico Tiro de esquina Siempre buscan Al memote Al balón Que todavía queda ahí En el área Recupera Recupera al balón De nueva cuenta El pumba César Huerta Ya le tocó a Quispe Quispe Que buen recorte Ya se metió en el área Todavía sigue Después de pegar De izquierda Viene el tiro Por abajo Había abierto Pero me parece Que la falla Rubén Duarte Porque había quedado De frente Le metió Un balón Con compa Que ya no alcanzó A cerrar Pero el Toluca Se acaba de salvar Nuevamente El balón Buen balón Mandado de Gallardo Buscado Ahí viene Puede ser el error Paulinho La gente pide un penal Y el árbitro No lo marca La bola estaba arriba Sale de puños Julio Y parece ser Que si le metió El ruidazo En la espalda Ya va a entrar Ya va a entrar El cuerpo médico La gente está pidiendo Un penalti Y seguramente La van a revisar Porque la bola Estaba en juego Veamos que decide Balón ahí Va a ser balón a tierra No revisaron nada No había falta Ya revisamos ahí La repetición No había falta Balón a tierra El Pumas Va a tener una nueva salida Nuevamente Que buen balón Que buen balón Buscando al Chino Huerta De nueva cuenta Mal control del Chino Pero si el Chino Agarra un balón De esos Va a ser muy peligroso Porque el Mermote Está muy atento Muy atento En el centro del área Se viene la contra Ahora sí A Nexis Tocando de primera Ya se movió Buen ensayas violante ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Marcel? ¿Quién es Marcel? ¿Quién es Paulinho? ¿Es Paulinho? Uy, Paulinho se regresa Pero qué bien ¿Qué bien le hizo ahí La aparcación? Benevendo que abre la mola Se viene de nueva cuenta El Chino Huerta Ya lo va a encarar Ya lo va a encarar Brian García La chica Y manda el balón A tiro de esquina Buen duelo Buen duelo De aquel lado El Chino Huerta Y Brian García Uy, le quedó La buena a Marcel Que desvira Por abajo Golazo ¡Qué golazo De Marcel! Golazo De Marcel Que le queda el rebote No da piensa La agarra del bote Pronto Y adentro ¡Qué golazo! ¡Qué golazo De Marcel! El Toluca El Toluca El minuto 23 Ya lo empata Partido nuevo Partido nuevo En el de Mesio 10 Y fue Paulinho Fue Paulinho ¡Qué golazo De Paulinho! Golador Nato Paulinho No da piensa Cañonazo Que golazo Que golazo De Paulinho Y revive Toda la gente Del de Mesio 10 Escuchen Esta gran afición Revivió el estadio Escuchen nada más Balón con Brian García Que le toca a El Niño Va a mandar el centro de El Niño Se va a tener que apoyar atrás Balón con Marcel al centro Marcel va a tener que superar la bola hacia atrás Y va a venir el cambio de juego Vamos a buscar aquí a Gallardo de este lado Ya Alexis Venga le dice que le toque Viene el man Ya sabreó Gallardo le va a tocar Que buena finta Tiene Isaias Violante Se le trabó el balón todavía El centro ¿Quién va a cerrar ese Niño? El Niño Que gran jugada Isaias Violante Cuando pensábamos que ya la había perdido Recupera Manda un centro Flotadito El Niño la mide Una media tijera Que pasa cerca Y el Toluca está cerca del segundo gol Ahora sí Ahora sí Marcelo De este lado Balón para Alexis Venga Que ya se da la vuelta Ahí el violante Ya con movimiento Balón con Gallardo Le tocan de nueva cuenta Uy ya le pasó Marcel va a buscar la falta Y me parece que la busca bien Me parece que la busca bien Y esa va a ser jugada Balón parado A favor del Toluca Y Alexis Venga Va a ser el que le va a pegar directo Se prepara De pierna derecha Alexis Venga Le va a pegar directo Le vamos Pasa la barrera Viene el tiro Por arriba El tiro ¡Uy! Al poste Se salva el Pumas Alexis Venga De gran toque El balón pega en el poste Y el Pumas Se vuelve a salvar Al minuto 32 De la primera parte Aplausos Aplausos Escuchen los aplausos Para Alexis Venga Para Alexis Venga Buen balón de Benevento Chino Huerta Que ya se cambió de banda El chino Toca el niño Que buen balón Y le quedó un poco larga Paulinho Pero Intentaba de buena manera El niño proyectar A Paulinho Buen balón Quintado Para Brian García Que quiere mandar el centro Sale la bola Rechazada Recupera el Pumas Que se quiere apurar Que lo quiere ganar bien Cubre el balón Van a tocar la bola Con el chino Huerta Que ya se cambió de lado El memote Va a cerrar De que lado Van a mandar el centro El chino Huerta Que quiere probar nuevamente Ese golpe dispara El balón sale rechazado A tiro Destinado Buen chino Huerta El centro Elevado Buscando el memote Toda la banda Nadie Con el centro Golpe excelente Salida No había fuera de lugar Todavía la bola En juego Golpe en cara Uy Me parece una falta Me parece una falta Y eso va a ser de tarjeta Va a ser de tarjeta Pero gran jugada Es gran jugada Es que es lógico Todos los centros Van a buscar al memote Que está altísimo Todas las ganas Buena jugada En esa primera acción El Toluca Se salva ahora Balón recuperado Por Benemendo Que toca luego Luego con El chino Huerta Que tiene que esperar Porque no había nadie Ya están cuatro de Pumas Ahí buscando el remate Pero rapidísimo También regresa El Toluca Ya se le votó Van a mandar el centro Se equivoca horrible Y ahora La contra puede ser Del Toluca El niño Queriendo se lo llevar Choca Y me parece que era una falta El árbitro no la deja correr Se venía Isaías Violante Vean a la gente Claro Claro Toda la razón De este aficionado Porque Isaías Violante Se iba a ir solito La prepara la bola El niño El niño de zurda Alexis Vega de derecha Quien va a hacer Dos, cuatro, seis Dos, van a rematar La cerra Alexis Vega El tiro por abajo Rechazado Rechazado Por la defensiva Del Pumas Perdón Alexis Vega De nuevo Cuenta mal El balón El segundo poste Recentra además Tiene para pegarle Pega de Marcel Pega de Marcel ¡Qué golazo! ¡Uy! Otra vez el poste El árbitro Donaí Ve su reloj En este momento Amigos del Palco 85 Sacaba la primera mitad El Toluca Un gol El Pumas uno Amigos del Palco 85 Un buen primer tiempo Un primer tiempo En donde El Pumas sale Con un gol De vestidor Antes de llegar Al minuto uno Ya lo ganaba Con un tiro De larga distancia Que le brinca Volpi Antes Le pega En la cara Y Volpi Deja muerta La bola Para que el chino Huerta llegara Y nada más La empujara Después el Toluca El Toluca Que lo quiso empatar Rápidamente Busca varias jugadas Llega Intenta 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 Hasta que en un rebote Le queda el balón Le queda el balón A Paulinho Que le pega De pronto Un golazo Un golazo De Paulinho Y el Toluca Y el Toluca Lo empata Acaba siendo mejor La uno Lo del Pumas Y da inicio La segunda parte En el Nemesio 10 Tiene Marcel para pegarle La gente le pide que mande el centro Uy La gente le pedía a Marcel Que le pegara Buscaba A Paulinho Pero le quedó arriba Y parecía que Marcel Tenía que haberle pegado Directo a gol Y vean Vean a la afición De Toluca Con unos Hello Kitty De Globo Cantándole a la Rebel Y a toda la gente Del cervecero Viene la salida Ahora si Con el niño La gente se anima La gente le aplaude Quedó Alexis Vega Solo Ahora va a encarar Va a avanzar Va a avanzar Que va a hacer Alexis Ya le tocó a Paulinho Ole a Paulinho Tiene para pegarle Tiene para pegarle Va a venir el tiro Que golazo Que golazo Iba a meter Paulinho Que golazo Iba a meter Paulinho Perdónenme Por la expresión Pero iba a ser Un golazo Se salva El Pumas Nuevamente Viene el chino Con Quispe La gente le pide Que le pegue Quispe Que no le pegue Le toca El memote Y ya le va a pagar Uy El tiro cruzado Que no llevaba Nada de fuerza Ni tampoco idea No sabíamos Si le había pegado A gol O había mandado centro Pero también El Pumas Quiere Quiere hacerse presente Ya en el marcador En esta segunda mitad Y viene ahora El espectáculo De toda la afición Presente aquí En el estadio De Nemesio Ya se pararon Todos Y ahora sí El matador Se viene el matador Que le sale mejor Que a los fabulosos Cadillacs Se escuchen Se escuchen Más que mucho tiempo Y vamos a ir Lo enero de hecho Y en todo Hace mucho tiempo Que a los fabulos Que le sale mejor De a los fabulosos Y verás Que a los fabulosos Vamos a ver Muy bien ¡Qué buen balón a Juan Pablo! ¡Qué bien abajo! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo detiene todavía! ¡Póyate atrás! ¡Va a mandar el centro! ¡Se arrastra Julio! ¡Juan Pablo se está tardando! ¡Juan Pablo tenía! ¡Tenía el 2 a 1! ¡Pero ya se había marcado fuera del lugar! El abucheo es para el Chino Huerta, escuchen. ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! Va a venir el centro del Canelo Angulo. Uy, quedaba ahí la bola. Recupera. Recupera el Toluca. Todavía va a tener aquí el balón. Juan Pablo Gominguez que va a mandar el centro. Con ese que es desviado, el balón le va a llegar a Julio. Que me parece que se podría quedar con él. Había un empujón sobre Paulinho. El árbitro ni siquiera lo vio. Y se viene la contra, la que estaba buscando el Boomer. La que estaba buscando el Puma. ¡Uy, no! ¡Qué horrible! ¡No, no, no! Y en estos momentos, amigos del Falco 85. A Donahí. Dice que se acaba el encuentro. El Toluca. El Toluca no pudo penetrar esa defensiva. El Puma si lo empata. Un gol a uno. Toluca uno. Pumas uno. Amigos del Palco 85. Se termina el encuentro aquí en el Nemesio 10. Con un empate. Un gol a uno. El Toluca tuvo para poder dar la vuelta. Y no la pudo concretar. El Pumas también tuvo al final varias jugadas también de gol. El que tampoco pudo. La cancha, la cancha del Nemesio 10. Muy mojada. En todo el partido no dejó de llover. Y eso hizo que el control del balón fuera muy difícil para los dos equipos. El primer gol. El Pumas aprovecha la cancha mojada. Un tiro de larga distancia. Que le brinca Volpi. Deja la bola muerta. Y el Chino Huerta nada más la empuja. Poniendo el 1-0. Antes del primer minuto. Eso cambió el partido. El Toluca se tuvo que abrir. Casi al final del primer tiempo. Paulinho agarra un balón de bote pronto. Y mete un golazo. El segundo tiempo. Un partido muy, muy cerrado. El Pumas se echó para atrás. El Toluca no pudo penetrar esa defensiva. Amigos del Palco 85. Si les gustan los videos por favor suscríbanse. Den like. Compartan. Y sobre todo. Sobre todo. Por favor déjenme sus comentarios. Nos vemos el siguiente encuentro. El Toluca va a recibir aquí al Puebla. Y muchas gracias por llegar hasta el final del video. Vámonos. Para visitar.